Estamos en el primer descanso, evento principal de las World Series día 1C y esto ya si es un auténtico día de evento principal de las World Series creo que más de 2.000 personas, o rondando las 2.000 personas hoy aquí recordad que había 897 el día 1, 985 el día 1A, el día 1B 985 y hoy pues ha explotado, todo el mundo lo había dejado para hoy y para mañana esto es un field masivo y en este field tenemos a unos cuantos jugadores españoles Juan Maceiras, su hermana May Maceiras, Javier Retallo, Anguila, Julio 12, Tule, Ismael Arribas Isma PSX, Rubén Velasco, Domador, Pablo Uvierna, Morfeo y luego ya unos cuantos clasificados online como Pablo Santos, que es el ganador de la Liga de la Toja Miguel Gijón y otro chico más que no me acuerdo el nombre ahora mismo que es Algarra, Manuel Algarra creo que es que es clasificado de la Liga de Marbella bueno, así cosas más importantes el amigo Pablo Santos se ha flopeado se ha ligado una escalera de color contra 5 tíos, ha ganado un bote bastante grande está en 40 y tantos mil puntos si no me equivoco y Rubén Velasco ha conseguido que le tiren ases o sea que impresionante empieza el nivel 2 ciegas 100-200, aquí hay muchísima gente los españoles van a pasar otra vez igual que ayer nos vemos en un ratito